La FDA aprobó Reindroff en junio del 2016, luego de 10 años de investigación y 6 años de continuas pruebas. Estudios demostraron que luego de haber realizado la operación, los pacientes experimentaron un drástico cambio en su visión, siendo capaces de leer todo tipo de información sin la necesidad de estirar los brazos. Doctor, ¿nos puede explicar qué es la presbicia? Claro, la presbicia es una condición de los ojos en lo cual uno pierde la flexibilidad del cristalino adentro del ojo y con eso ya no puede enfocar de cerca. Tenemos que extender los brazos o usar gafas, lentes de lectura. Normalmente ocurre pasando los 40 años. Este procedimiento está cambiando la vida de todas aquellas personas que dependen de lentes bifocales para leer y en menos de 10 minutos. Reindroff es un dispositivo hecho a base de hidrogel. Se asemeja a un pequeño lente blando de contacto. Es más pequeño que la cabeza de un alfiler y el grosor de la mitad de un cabello humano. Doctor, ¿cuál es el procedimiento? El procedimiento de Reindroff se lleva a cabo aquí en la oficina usando gotas anestéticas. Se usa un láser que se llama Femto para crear una entrada. En esa entrada puedo colocar el dispositivo Reindroff y más o menos son 10 minutos. Rápido. ¿Y cuál es su opinión con este avance en la medicina? El Reindroff, un procedimiento innovador, muy fácil, con la recuperación muy rápida, ya que uno no tiene que operarse con lentes intraoculares. Después de 10 años de investigación, tenemos sin lugar a duda el método más innovador, seguro, fácil y preciso, con el cual se puede corregir la vista cansada o también conocida como presbicia. Reindroff está haciendo historia y el doctor Federico Mattioli se une a este gran avance de la tecnología en el ámbito de la medicina oftalmológica.